Te escucho hablar de aportes positivos en el equipo que ustedes buscan potenciar y se me viene a la mente un nombre al que les he dado bastante lugar que es el caso del juvenil Joaquín Indacochea. Este puede entrar en el caso. Joaquín tiene una computadora arriba. Sí, tiene una compu, es terrible, es un pibe que le va a dar mucha satisfacción al club, a la ciudad. Lo felicito, la verdad, serio, trabajador, ordenado. Un tipo que escucha, un chico que escucha. Y que hace que realmente, bueno, nos llene de placer compartir con él estos días o estos meses que estamos aquí. Y hace que hoy, bueno, él tiene un medio campo en la cual también casó a Gil Romero, que para mí es un referente de equilibrio del colectivo a nivel de ofensivo-defensivo. Un Maciel que va incrementando muchísimo, un Grake, como lo dije recién, y un Gino que hoy se ha transformado en nuestro goleador. Y bueno, y Joaquín estar en ese grupo. Es como en su momento le tocó a Iniesta estar en un grupo que no podía entrar. Sí, no podía entrar al grupo del Barcelona, no podía entrar hasta que, bueno, su calidad se va imponiendo y hay que esperar y tener paciencia. Pero estamos ante, vuelvo a repetir, ante un gran jugador y una computadora corriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!